bueno chicos como están y espero que se... ay what the fuck hey chicos acabo de entrar a un servidor y me puse a grabar ya que estamos con un suscriptor aquí se llama Andrew Crack Andrew Crack es mi suscriptor wow es un mega suscriptor porque hasta tiene un skin parecido al mio osea estoy super orgulloso mira aquí tiene la bandera de mexico acá tiene la de si no estoy mal es de argentina y por acá también tiene la de argentina ok pues nada chicos estamos aquí con un suscriptor hola a ver le voy a poner hola a ver vamos a ponerle hola y pues nada chicos el suscriptor se me hace que no se no me ha visto o no se la cree no se que esta pasando chicos a ver vamos a ponerle hola a ver vamos a ver que vamos a ver que dice hola ok vamos a darle y bueno chicos ya saben un saludo ahí al Andrew Crack y pues ya saben chicos si quieren que sigan entrando a las mapas de los suscriptores no olviden de que mi nombre es UrielGamer54 youtube ahí solamente me envían una invitación por Xbox Live ya saben que mis redes sociales estarán avisando cuando sé que estoy entrando a a ver dice que entra un pancillo pero bueno ya saben que ahí en mi Xbox Live chicos voy a estar avisando cuando sé que estoy entrando a los mundos así que ustedes muy pendientes al igual que también chicos les quería comentar que en mis redes sociales voy a estar avisando porque muchos me dicen Andrew dice que no puedo estar jugando todo el día Minecraft y todo eso no no se preocupen voy a avisar cuando cuando dice que estoy entrando porque yo tampoco no puedo tampoco entrar todos los días imagínense entrar todos los días con los suscriptores sería algo muy enfadoso pero bueno vamos a entrar por acá ay 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 estoy bien tonto ay todos ahí hashtag Andrew ay what the fuck y por qué aparezco ahí lol ok bueno chicos como les digo estamos aquí en una carrera del suscriptor vamos a ver que tal y pues nada el suscriptor es un crack o sea miren ya va ganando a ver no lo vamos a dejar chicos no lo vamos a dejar al suscriptor o sea no se le vamos a poner fácil yo sé que los suscriptores mios uy yo sé que los suscriptores mios son bien pro ah también hablando de pros chicos no olviden dejar su like para seguir trayendo más esta serie vamos por una mitad de 5500 likes chicos yo sé que si ustedes pueden ustedes pueden está bien easy miren suscriptores es como en plan Rambo porque miren no sé ni siquiera hace shift o sea podría estar haciendo shift y ir así como yo rápido a todo gas y no sé chicos es un suscriptor muy muy loco la verdad ok nosotros utilizamos la vieja confiable del shift así que esto fue fácil ey what the fuck por qué ponen eso si te puedes ir por un que tonto esto es ahí hashtag creador tonto ok ya estamos por acá chicos y ahora lo que voy a hacer es lololololololol vámonos wujuu me la juego lolololol aquí oh yeah ok no sé cómo le oh aquí están todos los zombies vámonos wow acompáñenme oh se murió el suscriptor se murió el suscriptor es la manera es la ey oh eso está súper oscuro lolololololol vámonos vámonos estamos ganando chicos estamos ganando uy 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 aquí hay animalitos ahí está ok perfecto salí pues gané Encontrarse a suscriptor jugando Por ejemplo, si ustedes tienen una casa super épica Que les gustaría enseñársela a los demás suscriptores Ya saben que esto lo hago básicamente para convivir con ustedes Y les voy a decir, dale Dale like, dice que ganó Dale like y pues nada chicos LOL, estás full diamante LOL Está full diamante, oh, creo que es un pvp al final A ver, vamos a ver A ver No, pues ya tiene todo, no pasa nada chicos Pero bueno, yo me despido, espero que les haya gustado Pues aquí nos despedimos con Android Crack Y pues nada, un saludo aquí, si estás viendo este video Muchas gracias por ser tan, tan, tan fan Y tan fan, tan fan Y pues nada chicos, yo me despido, muchas gracias por todo Adiós